Pasa la juca si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo Pa Pa Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo 20, tú quieres hookah, pásamelo 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo 20, tú quieres hookah, pásamelo 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a hacer un problema. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a hacer un problema. And the thing goes great And the thing goes grrrr up Skippidi pap fa And the boom 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 And the boom boom And the thing goes great And the thing goes great Skippidi pap pap And the And the Boom 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 You don't know eh The boy's not hot Men's never hot Prespiration clean Tripa de pollo No ha que poner en nalga Chupilo Dame la vela de la luna